Música Muy buenas noches respetable teleaudiencia de los cantones Girón y Santa Isabel Y a los internautas que nos siguen por las señales de Visión al Sur y a Chiras La bienvenida a todos ustedes a su espacio informativo bisemanal Hoy transmitimos en vivo desde los estudios de Girón Y los jueves lo hacemos desde Santa Isabel Este día el calendario nos marca lunes 14 de junio de 2021 Sean todos ustedes bienvenidos El informativo original bisemanal Visión al Sur está conformado por materiales clasificados como I Informativos O de opinión F, formativos educativos y culturales y P, publicitarios Todos ellos categorizados como A, aptos para todo público La invitación a participar llamándonos al programa en vivo Que se transmite el lunes desde las 19 horas de Ecuador La línea 2275-573 está a su completa disposición Envíenos también sus mensajes de WhatsApp al 099-9900-99 O al 098-488-6690 Agradecemos también los comentarios, fotos, videos, audios Que nos envían a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram o Youtube Donde nos encontramos como Achiras Les recordamos, o mejor dicho, les anunciamos que esta noche tendremos sorteos Tendremos un premio que nos hacen llegar de Carasto, Jami y Biela Quienes aquí deben hacer de esta forma un homenaje a papá Y ofrecen estos adornos que estarán disponibles en Carasto, Jami y Biela Con una deliciosa alimentación que solamente allí en Carasto, Jami y Biela En la calle Antonio y Flor y Abraham Barzallo lo hacen Con cerveza artesanal, chavinián, lasaña y estos productos que son muy apetecidos aquí en nuestro cantón Llámenos desde este instante al 2275-573 O envíenos mensajes a WhatsApp diciendo que quiere participar Y nosotros les estaremos inscribiendo inmediatamente para el sorteo Gracias al auspicio del mejor sistema de internet y televisión por fibra óptica Ahora con ultra velocidad Pasamos a revisar los principales titulares que han hecho noticia esta semana en los dos cantones El plantón en el peaje del día sábado dio sus resultados Microempresa productora de panela granulada fue inaugurada el 11 de junio en Santa Isabel Ciudadanos reclaman al alcalde José Miguel Uxca mantenimiento y cuidado de espacios públicos Hoy tendremos una entrevista en vivo con el concejal Javier Delgado En Santa Isabel, la Escuela de Educación Básica Isabel de Castilla abrió sus aulas para recibir a los estudiantes 300 primeras dosis de AstraZeneca se distribuyeron en cuatro cantones del distrito Para inocular al personal de sectores estratégicos Liga Deportiva Cantonal de Santa Isabel llama a los clubes para elegir nueva directiva La prefecta de la SUA y visitó la comunidad del chorro y ratificó los compromisos Y también adesentaron este domingo las áreas verdes de Liga Deportiva Cantonal de Girón Esto y más en nuestro espacio informativo, quédese con nosotros Atención a las farmacias de turno En Girón, Ennis Farmacias en la vía Girón Pasaje Lentag El sector de Lentag, teléfono 210-0250 Si es que esta semana necesito una botica, tiene que recorrer 18 kilómetros hacia el sur Es decir, en el sector de Lentag es la farmacia que está de turno esta semana para Girón La Asunción y también para San Gerardo En Santa Isabel, Botica, Quito, en la calle 3 de Noviembre y 24 de Mayo Teléfono 227-0316 Y en San Fernando, Farmacia Central Mariscal Sucre 16, 6 y 10 de Agosto Teléfono 227-8136 Girón y Chabelo TV comunican a sus abonados que eviten el corte de servicio Cancele las facturas pendientes y recuerde que los pagos son mensuales Vamos con la primera información El concejal Javier Panamá ha estado de cerca en el proyecto de casetas Que entre el GAT Provincial de la SUAY y el GAT Municipal de Girón Han implementado a lo largo de la jurisdicción de Girón en la vía Cuenca-Girón Pasaje Quienes lo usarán han sido ya definidos, dijo la autoridad municipal días atrás Mientras se desarrollaba un taller de capacitación para emprendedores Y a su vez informarles este taller que se está llevando a cabo por parte del GAT Municipal Con el apoyo de un equipo de la Universidad de Cuenca Es un taller para emprendedores Precisamente son las personas que resultaron beneficiarias de estas casetas Que están a lo largo desde la entrada a Girón, que es el portete Hasta la parte baja del ENTAG Son 20 casetas que se han implementado en convenio con la prefectura de la SUAY La mayoría de ellas están ya con sus beneficiarios Que mayoritariamente son parte de asociaciones de productores Otras son de productores individuales Que han sido también calificados dentro de una comisión técnica del GAT Municipal Mayoritariamente, digamos que la prioridad tienen las asociaciones Girón cuenta con un grupo de más de 10 asociaciones productivas en el cantón Entonces, de alguna manera queremos reactivar, fortalecer estas asociaciones Y una de las maneras de apoyar a la producción Es dotándoles de un espacio donde ellos puedan comercializar sus productos Son casetas, digamos que relativamente pequeñas Pero bueno, es el convenio que así nos da el presupuesto Son casetas de 3.20 x 2.30 Más o menos, ¿no? Es en ese sentido Son casetas pequeñas donde cuenta con un espacio para bodega Y otro espacio para, como mostrador de los productos que se estarán expendiendo En este momento hay algunas casetas que ya están siendo operativas Sin embargo, pues este taller es como el preámbulo A que entren en funcionamiento oficialmente estas casetas La caseta tiene un valor de mil dólares Estrictamente en lo que es la construcción, lo que es los materiales Pues luego viene la contraparte del municipio Que son materiales pétreos, que es el estudio, que es el diseño Son algunos otros rubros que se han ido sumando Pero la caseta en sí es de mil dólares cada caseta Si bien es cierto de que estas casetas no tendrán costo para la persona Como un arriendo o algo, no tendrán ningún costo Pero sí, habrá el compromiso de las personas que tienen que trabajar Como está estipulado, ¿no? Entre, una de ellas es que estas casetas deben ser utilizadas Para que mayoritariamente se expendan productos de la zona Hay muchos productores Hay muchos que se han quedado de esta primera etapa Ojalá y podamos hacer una segunda etapa Ya que a lo largo de esta vía De esta vía que cruza por Girón Pues hay muchos comercios, ya hemos visto, ¿no? Muchos, así que esta es una primera etapa Estamos quizás con pocos, ¿no? Bueno, más bien estas casetas inicialmente no han sido No fueron más bien consideradas de que vayan a estar en este lugar Sin embargo, en la Plaza del Productor Es un proyecto a tiempo, digamos que a largo tiempo Entonces, por ello, estas casetas son temporales que están Visitamos un tradicional local de venta de frutas, verduras en Rircai Y pudimos observar que curiosamente muchos locales ya establecidos No cuentan con las casetas La señora Rosa Cochancela por años vive dedicada a esta actividad Que dedica de 6 de la mañana a 10 de la noche Manifestó que a pesar de haber el ofrecimiento en campaña del propio ex prefecto Yacu Pérez Nunca fueron consideradas para ser beneficiaria de las casetas Bueno, a nosotros nos ofrecieron las casetas Pero en realidad nunca llegó la ayuda aquí a nosotros Lo que nos hicieron es irnos a reuniones A todo, que ya nos aprobaron que nos iban a ayudar Pero jamás llegó la ayuda con nosotros Realmente donde necesitamos Con Yacu Pérez Que él nos vino y nos ayudó Dijo que él nos iba a ayudar con las casetas Incluso hasta él nos visitó aquí a nosotros Pero nunca llegó la ayuda Por todos lados, se ven las casetas Pero acá nunca llegó la ayuda ¿Ustedes son de alguna asociación? ¿Tienen de comerciantes o no? No, no, nosotros no tenemos eso Nosotros somos así Así nomás no No tenemos ninguna asociación ni nada de eso Toda la... Siempre desde que nos hemos puesto Ya tenemos como un buen tiempo que vivimos así Y siempre el alcalde desde que entró Nos ofertó una ayudita Pero jamás, nunca llegó desde que comenzó Él a hacer la campaña para entrar a la alcaldía Primeramente cuando vino la primera oferta Era el baño, pero nunca llegó Después vino la oferta de las casetas Tampoco llegó Yo quedo seguir esperando a las autoridades Quizás algún día se acuerden con nosotros Porque no hay otra manera Nosotros somos los ocho días a la semana Que nos mantenemos De seis a nueve de la noche Que atendemos todos los días Si es el primer puestito Y si, gracias a Dios Si se vende alguna cosita Y de eso nosotros nos mantenemos y vivimos ¿Qué nomás oferta usted aquí? Bueno, de ofertas hay aquí De guineos, cocos Tomate, cebolla Todo lo que es de primera necesidad En Santa Isabel Seis planteles educativos recibieron la autorización Para el retorno progresivo voluntario a clases Uno de ellos es la Escuela Isabel de Castilla Que a partir de este lunes Abrió sus aulas para recibir a los estudiantes En cuanto a los implementos de bioseguridad Estos aún no han sido instalados en la institución Y se espera que el Distrito de Educación Haga la entrega de los insumos Lo más pronto posible En Santa Isabel Seis planteles educativos recibieron la autorización Para el retorno progresivo y voluntario a clases Uno de ellos es la Escuela de Educación Básica Isabel de Castilla Que a partir de este lunes 14 de junio Abrió sus aulas para recibir a sus estudiantes Su directora encargada Mencionó que esta decisión les tomó por sorpresa Por tal motivo, la institución no se reaperturó El pasado 7 de junio Porque necesitaba de los trabajos de limpieza La verdad es que el PICE estaba aprobado hace un tiempo O unos meses Y estábamos, como quien dice, a la expectativa De que qué pase con el gobierno anterior Luego, qué pasa con el de ahora Entonces, como que nos adelantaron la fecha Supuestamente era como cuando recibamos la segunda dosis de la vacuna Que estábamos ya para trabajar Pero nos adelantaron No recibimos la segunda dosis aún Está pendiente Y pero si nos adelantaron aquí la presencia de docentes Y a la vez invitar a los estudiantes a participar de las clases voluntariamente Entonces, eso pasó un desfase entre lo que esperábamos Y entre lo que luego nos indicaron Por eso es que el día lunes no estábamos No estaba previsto nada Y fuimos a pedir un poco de ayuda en el distrito Para que nos aplacen un poquito para esta fecha Entonces, no estábamos preparados para esa semana Físicamente, el plantel necesitaba por ahí una limpieza Ante esta situación, padres de familia y docentes Realizaron mingas de limpieza la semana pasada Y aún faltan por completar algunos trabajos Entonces, bueno, igual los demás padres de familia que colaboraron Nos ayudaron en lo que es limpieza En lo que es también las áreas verdes Y nos falta un poquito completar Eso se ha realizado entre reuniones Y finalizando el viernes con la minga Entre todos los padres de familia y docentes En cuanto a los implementos de bioseguridad Estos aún no han sido instalados en la escuela Y se espera que el Distrito de Educación Haga la entrega de los insumos lo más pronto posible Nos faltan los implementos Estos son personales O sea, me tocó traerlos En vista de que tal vez algún estudiante venga Pero si ustedes ven Tengo que ir al Distrito Y van a ver los implementos después Si este momento no está Yo espero que sea más tardar ya En estas horas de la tarde O al menos aquí de la mañana Luego de la clase que tenga Me toca irlo a ver, a ver qué me dicen Hoy en el horario de la mañana Pudimos evidenciar que un estudiante Acudió a las clases presenciales A decir de la directora Un aproximado de 15 a 20 estudiantes Tendrían planificado volver a las aulas A ver, los compañeros tendrían que confirmar Entre los de la tarde Y los de la tarde Por ejemplo, hoy día Es que ellos registran asistencia A mediodía, 12 y 30 Entonces hay un aproximado De 15 a 20 estudiantes De toda la institución De lo que es primero a décimo Pero lo que quieren confirmar Antes que estén los implementos De bioseguridad Y entonces ahí como que dijeron Estamos prestos y listos para ir Mientras tanto Los horarios para las clases presenciales Quedarán distribuidos De la siguiente forma por el momento Solo este día Tenemos una hora De 9 a 9 y 40 o 10 Y de ahí vienen de aquí Por ejemplo el niño O los compañeros de él Que quieran venir Van a venir el próximo lunes De 9 a 10 Entonces el grupo que venga mañana Así mismo va a venir el otro martes Y así Es una hora por ahora Una hora a la semana Es como para irnos habituando Antes de irnos a la pausa Les recordamos que llega el Día del Padre Y eventos de exclusividades Junto a Carasto, Jama y Biela Tienen el detalle perfecto Para el Rey del Hogar Combos con hamburguesas Lasañas, cerveza artesanal Licores, regalos personalizados Y mucho más Recuerde Nos adaptamos a su presupuesto Contáctese a eventos de exclusividades Al 099-845-3603 O a Carasto, Jama y Biela Al 098-482-0448 Y para esta noche Nos han enviado este obsequio Que será sorteado Al finalizar este espacio informativo Inscríbase al 2275-573 O mediante el WhatsApp Al 099-99-00099 Hacemos una pausa publicitaria Hasta eso Llámenos Y nosotros ya regresamos En la sonrisa de Carlos Criollo Se encuentran todas las condiciones De una industria moderna Nació en la parroquia de Chumblin Del Cantón San Fernando Lejos de las grandes ciudades Donde sin duda Las oportunidades no abundan Desde muy temprano Compartió su tiempo de estudios Con trabajos para la empresa Aquí Encontró un mentor Y con el paso de los años La oportunidad de convertirse En ingeniero ambiental Hoy es parte del equipo técnico Que vigila que el agua Y la naturaleza No tengan afectaciones A Carlos le pueden contar Muchos cuentos Pero él sabe Que aquí no hay contaminación Porque él es parte De esta tierra Del agua que corre entre sus manos Y del orgullo de hacer su trabajo Con responsabilidad No es lo mismo decir Se me prendió el foco ¿Qué decir Dejé prendido el foco? Lo primero quiere decir Que tienes una buena idea Lo segundo Es una pésima idea Algo así como Pensar que con un tutorial de YouTube Ya sabes cómo realizar Las instalaciones eléctricas De tu casa ¿Quieres una buena idea? Llama a un profesional de verdad Si tienes consultas o dudas Directo al 136 O a través de www.centrosur.gov.es Empresa eléctrica Regional Centro Sur Acciones que brillan Andrés Patiño Odontología Está muy cerca de ti Para brindarte una atención especializada En todas las áreas odontológicas Ubícanos en Girón García Moreno Y 3 de noviembre San Fernando 6 de mayo Y Honorato Vásquez Y Santa Isabel 24 de mayo Y Abdon Calderón Verte sonreír Es nuestro compromiso Muy pronto innovaremos Nos estamos renovando Para ofrecerte Un mejor servicio La velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET GONET Seguimos informando Un grupo de personas De esta ciudad Buscaron y mantuvieron Una reunión El pasado miércoles Con el alcalde de Girón Y varios funcionarios Y varios funcionarios municipales Les movió el estado En que se encuentran Algunos espacios públicos La autoridad presentó Justificaciones Y anunció proyectos Los ciudadanos Fueron tajantes En manifestar Que no quieren escuchar Ilusiones de proyectos E inversiones Sino que se den mantenimiento A lo que ya está hecho En la cuenta de Facebook Alcaldía de Girón José Miguel Uxca El 9 de junio Se publicó lo siguiente Somos una administración Abierta a las sugerencias Y observaciones Siempre y cuando Vengan dentro del marco Del respeto Por ello Hoy conjuntamente Con el equipo técnico Recibimos a un grupo De ciudadanos Con quienes dialogamos Temas de vialidad Infraestructura Y mantenimiento De áreas verdes Dentro del cantón Desde la municipalidad Continuamos trabajando De acuerdo a las Planificaciones previstas Personal Recursos De los que disponemos Y acogiendo Las sugerencias Planteadas Se dijo En la misma publicación El doctor Leonardo Delgado Colgó un comentario Visto como plantean ustedes Solo falta decir Que un grupo de ciudadanos Han llegado a felicitar Su accionar La verdad Y la realidad Es que este grupo De ciudadanos Cansados de tanta inoperancia Y pasividad Del señor alcalde Que le ha asumido A nuestro cantón En el abandono Y descuido Hemos llegado Al palacio municipal Luego de múltiples intentos Para conversar Con el primer personero Municipal Y esta vez Exigir Con respeto Pero con firmeza Que de una vez Por todas Se dé la atención Que se merece Nuestro pueblo Y su gente Basta de tanto abandono Basta de tanto descuido Basta de tanta suciedad En nuestro parque Veredas Espacios públicos Solapar la vagancia De ciertos funcionarios Que ganan su sueldo Sin ni siquiera llegar A su puesto de trabajo ¿Pero qué ocurrió? Ciudadanos gironeses Buscaron desde las primeras Horas laborables Del miércoles 9 de junio Un diálogo Con el alcalde De Girón José Miguel Uxca Llegaron a las 9 de la mañana Pero no fueron recibidos Porque se les informó Que el alcalde No estaba A las 12 horas Lograron el acercamiento Y en el salón Y en el salón de sesiones Fueron recibidos El objetivo era Llevar la preocupación Existente en torno A varios aspectos De los que tiene Incumbencia y obligación El municipio Y evidentemente Están descuidados Falta de respuestas A oficios Calles en mal estado Veredas cubiertas Con vegetación Parques y espacios Verdes descuidados Exagerada burocracia Falta de protección En los tanques De abastecimiento De agua potable Para la ciudad Juegos del parque En mal estado Las primeras impresiones Que tuve Fueron de total desaliento Querría que al final De aquí No salgamos Creyendo Que nosotros Venimos Con veneno En la lengua Venimos Con la intención De cumplir Nuestro deber ciudadano Pero a demandar De las autoridades Las respuestas Que la ciudadanía Necesita tener Porque los ciudadanos Han ido A mi domicilio Molestos O sea Con esta situación No solamente Es el parque Esto si es una vergüenza Ver el aspecto Que tenemos Los propios edificios Municipales Vienen de burgo Que eso se puede limpiar No hay problema La naturaleza es esa Se tienen que dar Nuestras casas También se hacen así Pero le damos mantenimiento Y no va a pasar eso El alcalde manifestó Que por la emergencia Que se vive Existen limitaciones Porque muchas personas Se han infectado Pero se atienden Emergencias Además adujo Que los recursos No son suficientes Y que el gobierno No hace las transferencias Costado un poco La iglesia La gente Tanto por prevenir A los que están aquí Tanto la persona Que venga No sabemos Que condiciones son Pero si se atienden Las ciertas demandencias Que se piden Se atienden Argumentó el alcalde Obras que se han ejecutado Y proyectos Que se tienen previstos Ante lo cual Los ciudadanos Increparon Que vienen a pedir Que se cuide Lo que ya está hecho La ciudad Que está abandonada Y no a salir Llenos de ilusiones De proyectos De inversiones No quiero escuchar Aquí una letanía De las grandes obras Que vamos a construir Quiero que nos digan A la ciudadanía Que lo hago En nombre de mi padre De mi madre De mis hermanos Y de amigos Que vengo aquí todavía Le digo que tenemos Vamos a limpiar Vamos a cuidar Vamos a pulir Pero vean Cuándo pueden hacer Esta ciudad No puede continuar El procurador síndico También piensa Que son acciones Inmediatas Que se pueden tratar En una mesa de trabajo Y planificar Junto a los técnicos Para arreglar Atención a este Servicio social Rifa solidaria A favor del señor Fernando Delgado El agradecimiento Es la memoria Del corazón El valor Del boleto Es un dólar Premios Un semanero Una licuadora Un parlante VT Kit de artículos De cuidado personal Una olla de presión Una guaflera Oster Un edredón Una orden de consumo De 10 dólares En Burger Friends Comida rápida Girón Y un premio sorpresa Quienes deseen colaborar Adquiriendo los boletos Pueden solicitarlos Mediante El número 098 981 7378 Recuerde El costo Es de un dólar Rifa solidaria A favor del señor Fernando Delgado Tenemos un comunicado Que nos hacen llegar Desde el cuerpo De bomberos Voluntarios Del cantón Girón Que dice la parte Pertinente Lo siguiente El cuerpo De bomberos Voluntarios De Girón Dando cumplimiento A lo dispuesto En la constitución De la república Del ecuador En la ley Orgánica De transparencia Y acceso A la información Pública Ley orgánica De consejo De participación Ciudadana De establecer Un diálogo E interrelación Entre las autoridades Y la ciudadanía A través del cual Se informa De las acciones Realizadas Y que la ciudadanía Conozca Evalúa Y ejerza El derecho A participar En la gestión Pública Por lo que Invitamos A la ciudadanía Que a través De la página Oficial Facebook Bomberos Voluntarios Girón Contacto Telefónico De administración Al 2276 702 Estación De bomberos En las calles Juan Mitimilla Y García Moreno Esquina Presenten Sus inquietudes Relacionadas A la gestión De administración Presupuesto Personal Emergencias Etcétera Las mismas Que serán Explicadas Del día 23 De junio Del presente Año A partir De las 15 Horas Vía virtual En la rendición De cuentas Del año 2020 Esperando Tener la acogida Favorable Suscribo De usted Atentamente A delegación Y disciplina Suboficial Bombero Cristian Reyes Álvarez Primer jefe Del cuerpo De bomberos Voluntarios Del Cantón Girón El viernes El viernes 11 De junio En la comunidad De Zulupal y Grande En Santa Isabel Fue inaugurada La microempresa La Zulupaleña Luego de varios años Esta planta Obtuvo el registro Sanitario Para comercializar Su producto De panela Granulada El proyecto Beneficiará Directamente A 37 familias De la zona La mañana Del viernes 11 De junio En un acto Formal Con la presencia De autoridades Del Cantón Santa Isabel Y con representantes Del Ministerio De Agricultura Y Ganadería En la comunidad De Zulupal y Grande Fue inaugurada La microempresa La Zulupaleña Luego de varios años Esta planta Obtuvo el registro Sanitario Para comercializar Su producto De panela Granulada Israel Cabrera Representante De la asociación Explicó Lo que el proyecto Significa Para las 37 Familias Beneficiarias De este emprendimiento Bien Presenta Un esfuerzo enorme Estamos dando Un gran paso El día de hoy Ya que por fin Concretamos Lo que es La panela Granulada La verdad Hemos puesto Mucho sacrificio En este producto Es un poco laborioso Bastante Completo De hacer La verdad Nos ha tomado Por eso Bastante tiempo Justamente Hablaba El ingeniero Mauricio Estamos ya Esto se empezó En el 2014 Si no estoy mal Estamos ahora Culminando Después de varios años No hemos querido Flajear No hemos querido Dejar el proyecto Ahí Ahora el gran reto Para la microempresa Es encontrar La forma De vender Su producto Y se espera Que las autoridades Competentes Brinden el apoyo Necesario Para la comercialización Nos toca un paso Bastante complejo De aquí en adelante El producto Ya está Ahora lo que nos toca Es la parte fuerte Que es la comercialización Eso es algo Que se viene De aquí muy complicado Y es donde nos toca Poder Dar un paso fuerte También Porque de eso Depende Que esto pueda Seguir creciendo Si no podemos Comercializar El producto Básicamente Estamos Estancados Aquí mismo Y no podemos Seguir adelante Entonces Bueno Esperamos contar Con la ayuda De muchos de ustedes Por su parte Pablo Gervés Nuevo director Distrital Del Ministerio De Agricultura Y Ganadería En el Azuay Explicó De qué manera Se ayudará A la microempresa Para que pueda Comercializar La panela granulada ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a Apoyarles en todo Lo que en nuestras Manos esté Para conformar Asociaciones Público-privadas Entiendo que La fábrica La italiana Está interesada Y está apoyando Así es como Se logran Las cosas Con mucho Esfuerzo Pero al mismo tiempo Con unidad Este es el gobierno Del encuentro Y lo que tenemos Es que encontrarnos Todos los sectores Involucrados En la cadena productiva Para cerrar ese círculo Como ministerio Y como representante Aquí distrital En el Azuay Tomaremos Y daremos Mucho énfasis Justamente En lograr convenios Con la prefectura Con distintas cadenas De distribución De alimentos Para que Estos maravillosos Productos Que hoy nos han presentado Puedan estar En las perchas Y por qué no En el extranjero También Con el ministerio De relaciones Exteriores Y de producción Por otro lado Mauricio Guerrero Representante del proyecto Detalló la inversión Que se realizó Para la implementación De esta planta Un proyecto Que no ha sido barato Un proyecto En donde el estado Ha hecho una inversión Sobre los 128 mil dólares Una inversión De las familias También Que hay que reconocer Más de 50 mil dólares En efectivo Que se hizo la inversión Por parte de las 37 familias A más De la contra Del terreno En donde está instalada Esta planta Esta planta Tiene una capacidad De producción Sobre los 2 mil Lichos de jugo de caña Para procesar Planela de granulada Los proyectos Del Buen Vivir No se han enfocado Únicamente En el procesamiento Que recordar Que también Le impulsamos Bastante A la producción A la producción De la materia prima Al incremento A la producción De la caña de azúcar A la fertilización Complementaria Al riego Entonces son Algunas actividades Que se complementan Para garantizar La sostenibilidad De la planta Desde este martes 15 de junio Inicia Un nuevo proceso De vacunación Anti-COVID-19 Las personas Que terminen Su número de cédula En 1 y 2 Para el día Martes 15 Pueden acercarse Personas de 60 A 64 años Con o sin Enfermedades Y también Personas de 45 A 50 años Con condiciones Graves O discapacidad Mayor al 50% El día Miércoles 16 También Está destinado Para las personas Que terminen El número Cuyo número De cédula Termina en 3 Y en 4 Para el día Jueves El 5 Y el 6 El viernes 18 Con 7 Y 8 Y el sábado 19 9 Y 0 Para el domingo 20 Se planifica A las personas Rezagadas Dice esta Información Desde el distrito De salud Y a decir Del director Del distrito De salud 01 D03 Este fin de semana 300 primeras dosis De AstraZeneca Se distribuyeron En los cuatro cantones Del distrito Para inocular Al personal De sectores estratégicos Entre ellos A trabajadores De los distintos Departamentos De los municipios Así también 360 personas Recibieron La segunda aplicación De la vacuna En Santa Isabel Este último domingo Tuvimos una Una grata Sorpresa Al recibir vacunas AstraZeneca Para grupos O sectores Estratégicos Los cuales Hemos podido Llegar a todos Los cuatro cantones Tanto A San Fernando Girón Pucará Y acá Santa Isabel Para poder Llegar a grupos Que son bastante Vulnerables O que trabajan Con personas Día a día Como son Celeg Centro Sur Algunos departamentos De los municipios Que están En agua potable Alcantarillados Y que realmente Necesitan ser Inoculados Para poder Continuar Con su trabajo Que lo realizan Día a día En el campo Bueno Tuvimos Una Una entrega De 300 dosis Las cuales Han sido distribuidas De forma equitativa A cada Municipio O cada Cantón Digamos Para que Cada Cantón Pueda recibir La inoculación A sus sectores Estratégicos Para que puedan Seguirse Desenvolviendo En su trabajo Diario Exactamente Los plazos Como ustedes Ven Y por la Información Que nos ha dado La comunidad Científica Vemos que La primera dosis Les va a durar 84 días Entonces vamos A ponerles La segunda dosis A los 84 días Esto ya Es una disposición A nivel De todo el Ecuador Entonces lo estamos Haciendo respetar Pero siempre Con los Conceptos Que nos da La comunidad Científica Además también Informarles Que la vacuna Sinovac También La segunda dosis Es a los 28 días Y la vacuna Pfizer También lo vamos A hacer a los 28 días Luego de terminar Esta fase ya De segundas dosis Que lo estamos La Pfizer Haciendo a los 21 días Realmente Como ven Ustedes El día de hoy Se están procediendo A colocar 360 dosis Que corresponden A la segunda dosis De la vacuna Pfizer Al grupo de adultos Mayores Personas con discapacidad Y enfermedades Catastróficas Estamos el día de hoy Acá en el Colegio Nacional Santa Isabel También un equipo Se ha desplazado A Shagli Y otro a la cría Para así Completar Con este importante Número De 360 dosis Que corresponden A las segundas dosis Y con esto Quedan ya Un grupo más De personas Con sus dos dosis Y continuamos Trabajando día a día Llegando a cada Parte A cada rincón Para ir cumpliendo Con las etapas De vacunación Y cubriendo El 100% De personas Inoculadas Recuerde que esta noche Eventos y exclusividades Junto a Carato Jami Vila Tienen el detalle Perfecto para el Rey del Hogar Combos con hamburguesas Lasaña Cerveza artesanal Regalos personalizados Y mucho más Nos adaptamos A su presupuesto Contáctenos A eventos y exclusividades Desde el 099-845-3603 O a Carato Jami Vila 098-482-0488 Y tenemos hoy día Estos dos regalos Que estaremos sorteando Al finalizar este espacio Informativo Llámenos al 2275-573 O envíenos su mensaje Al 099-99-000-99 Nos vamos a una pausa Al regresar Estaremos dialogando Con el concejal Javier Delgado No es lo mismo decir Se me prendió el foco ¿Qué decir Dejé prendido el foco? Lo primero quiere decir Que tienes una buena idea Lo segundo Es una pésima idea Algo así como Pensar que con un tutorial De YouTube Ya sabes cómo realizar Las instalaciones eléctricas De tu casa ¿Quieres una buena idea? Llama a un profesional De verdad Si tienes consultas O dudas Directo al 136 O a través de www.centrosur.gov.es Empresa eléctrica Regional Centro Sur Acciones que brillan Y la velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET GONET A pesar de su juventud Gerardo lo tiene muy claro Para él No hay situaciones incómodas Vive en uno de los lugares Más bellos del Ecuador Y del mundo Estudia una carrera Que le apasiona Y sus días transcurren Entre la ciencia Y los avances tecnológicos Por eso Ha formado Su propia opinión Para Gerardo Lo más importante Es la gente Porque cuando la gente Tiene oportunidades La naturaleza No se destruye Cuando la gente Tiene trabajo Los recursos Que nos entrega La naturaleza Se cuidan Se usan Con responsabilidad Y se respetan Gerardo es estudiante De ingeniería En minas Y para él No cabe un futuro O una industria Que no se preocupe De lo más importante Andrés Patiño Odontología Está muy cerca de ti Para brindarte Una atención especializada En todas las áreas Odontológicas Ubícanos en Girón García Moreno Y 3 de noviembre San Fernando 6 de mayo Y Honorato Vásquez Y Santa Isabel 24 de mayo Y Abdon Calderón Verde sonreír Es nuestro compromiso Muy pronto innovaremos Nos estamos renovando Para ofrecerte Un mejor servicio Y estamos de regreso Y desde La semana anterior Hemos reiniciado Con nuestras entrevistas Presenciales Obviamente tomando Todas las medidas De seguridad Y el distanciamiento Requerido Para evitar Cualquier tipo De complicaciones En esta noche Damos la bienvenida Al concejal Javier Delgado Javier, bienvenido Buenas noches Desde hace algunos días Algunas circunstancias Usted ha denunciado A través de sus Redes sociales Cosas que son De dominio público Puesto que Son a través De las sesiones De consejo Que las medidas Se han dado ¿Qué es Lo que Nos tiene que contar Javier? Bueno Primeramente Le doy Un cordial saludo A su persona Y a toda la ciudadanía Que nos divisa A través de este Medio de comunicación Si bien es cierto Desde semanas anteriores He venido publicando En mi red social Justamente En mi página De Facebook Algunas observaciones Que he tenido Dentro del proceso Que se está trabajando Dentro del plan De movilidad Justamente Unas observaciones En lo que es El sector De Pambadel Dentro del sector De Pambadel Se plantea Mover Algunas vías Que tenemos ahí Algunas vías Que están ya Ejecutadas Como es la calle Juan Girón Sánchez Moverlas Hacia el margen Del río Si es que Tal vez Hoy lo podemos publicar Para irlo explicando De la mejor manera Ya Justamente La vía Que la estoy Señalando aquí Es la vía Juan Girón Sánchez Paralela Al río Esta vía Dentro del plan De movilidad Se pretende mover Hacia La orilla Del río Que sería Esta zona De acá No existe Algún justificativo En este caso Concreto Para poder mover Esta vía La vía Juan Girón Sánchez Hacia Hacia La vía Hacia el sector La vía ¿Representa Mover la vía Quiere decir Que se le hace Se le retira Con el mismo Ancho De vía Hacia un lado Exactamente Es que se va a quedar La vía más ancha No, no, no Lo que se plantea Es únicamente Mover esta vía Mover esta vía Hacia el lado Del río Justamente donde Que está El cursor Ahorita ¿Ya? Ya Esta vía Si bien es cierto Tiene O se plantea Se plantea Aperturada También Desde la calle Agustín Crescuerevia Que está Junto al lado Del Puente Camacaro Exactamente También se plantea Mover Esta planificación De la vía ¿Cuál es el fin De mover esta vía? Yo lo que veo Es solamente Intereses Personales Más que todo Sobre esta Movilidad De esta vía Hacia el lado derecho De lo cual Estamos viendo Mi estimado Eloy Ello representaría Que si se le mueve Queda terreno Con mayor espacio Exactamente Quedan terreno Con mayor espacio Dentro De esta planificación También Se Por parte De una familia Se plantea Que Estas vías Que están aquí Trazadas En una organización Privada Se ensanchen Se ensanchen Estas vías De aquí Que están Justamente Al frente De la De la agencia De tránsito La antigua agencia De tránsito Que está en el sector De Fandareles Es una urbanización Al ser esta Esta una urbanización Privada Las obras Que se tendrían Que ejecutar Serían por parte De los dueños De la urbanización Como se hace En toda la autistación Así lo contempla la ley Así lo contempla la ley Pero que pasa Si es que Por medio de un oficio Ingresa esta solicitud Y es aprobada Por parte del consejo Y es modificada Dentro del plan De movilidad Desde mi concepto Estas obras Al ser modificadas Tendrían que ser Ya ejecutadas Por el Por el Gas municipal Es decir Todo lo que correspondería Aquí A agua potable A las infraestructura Vial Al umbrado público Tendría que ser Sujeto Por gastos Del gas municipal ¿Eso es una Apreciación suya O es que así Tiene que ser En caso de que Ustedes aprueben Ese ensanchamiento Este ensanchamiento Ya está aprobado Justamente Está aprobado El 30 de mayo De este año Está aprobado El 30 de mayo De este año Justamente Con mi voto En contra Porque Yo he hecho el análisis Porque el artículo 470 del COTAF Indica Que en caso De que exista Un replanteamiento De De cualquier Lotización Lo tiene que hacer Por parte del dueño Y esta solicitud Lo tiene que hacer El dueño Con sus estudios Con sus estudios Arquitectónicos Con sus diseños De día Es decir Esto de aquí No debería ser aprobado Por consejo Sino la parte Pertinente La parte solicitante Lo debería haber planteado Mediante Una solicitud Y presentar Todos los proyectos Presentar Los proyectos Realizados En forma particular En forma particular ¿Y ahora cómo se están haciendo? Ya Aquí justamente El gas municipal Está corriendo Con todos Con los técnicos Del gas municipal El trabajo Este de aquí Del ensanchamiento Que vemos aquí De estas vías de aquí Que están justamente En la noticia Ciudad Los está haciendo El gas municipal Aparte Con fecha El 12 de febrero Se presenta La solicitud De parte de la familia Que es dueña De estas propiedades Que están justamente Atrás de la nueva Escolita especial Para que se haga Este replante Y en base a esto Los técnicos Del gas municipal No solamente Hacen El replanteo De ensanchamiento De esta vía Sino que Por tanto De hacer una vía nueva Por el doctor Me está en curso Que va por detrás De la escalita especial Esta de aquí En la que está la mano Es la escalita especial Es el SEVIS La nueva escalita especial ¿Sí? Es la nueva escalita especial Y el gas municipal De esta vía Iría por la parte De atrás De la escalita especial Y en este caso El justificativo Que presentan Los técnicos Es que no hay Una salida De emergencia En la parte de atrás Cuando En las visitas técnicas Que hemos hecho E inspecciones Se observa Que hay una rampa Para que los niños Puedan salir Ahí en caso De emergencias Adicional a esto Mi estimado Hoy Hay un muro Que es antisísmico Que se tendría Que romper Un muro Que costó Miles de dólares Del gas municipal Y donde también Se determinó Otra irregularidad Que también La voy a dar a conocer Ya Aquí existe Este muro Voy a ponerlo Más grande En la imagen Este muro Que es antisísmico Que pone parte De la estructura De la escuelita especial ¿Sí? ¿Qué pasa? Que este muro Está construido Fuera del área Que pertenece Al gas municipal Es decir Se salen 73 metros Fuera del área Del municipal Lo cual Incluye Que se debería Plantear Una indemnización A la familia De estos terrenos Pero Y eso Debieron caer en cuenta Quienes construyeron Porque 73 metros cuadrados Así por así No 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 se puede dar Mi estimado Deloy Son errores Garrafales Como digo yo Son errores Garrafales En una obra Que no es pequeña Cuesta miles Y miles de dólares El emplazamiento De esta obra ¿Sí? Que aún no funciona Que aún no funciona Ahora Otro inconveniente más Que se determinó En esta área En esta área Aquí existe Una notificación Por 19 mil Metros cuadrados ¿Sí? Es toda esta área De aquí 19 mil metros cuadrados En la cual Se determina Un área útil De 16 mil metros ¿Ya? En este caso Mi estimado De ley Aquí sería La participación Del 15% Por áreas verdes De 1.400 metros Ya ¿Ya? ¿Ya? Pero Únicamente Dejan 570 metros Un desfase De 1.800 metros Un desfase De 1.800 metros Que estaría Perjudicando Al gas municipal 1.800 metros De aquí En esta área Que está más o menos Contemplado De un valor Referencial De 200 dólares Tongamos De No es menos 200 dólares Del metro cuadrado En esta área De aquí Sería 360 mil dólares Que estaría Perjudicando El gas municipal Esto Intentativamente ¿No? El valor comercial Entonces En el final de hoy Justamente El área Donde está Determinada El espacio Es esta zona De aquí Donde está la manita Que es junto O anexo Al 6 Son 1.800 dólares Ahí Ahora 1.800 metros En este caso Al ya darse Estas declaraciones De mi cuenta De Facebook Y dar a conocer A la ciudadanía Se realizan Unas mesas De trabajo ¿No es cierto? En el cual Los técnicos Se supieron Los técnicos de interés Supieron disculpar Que ha sido un error Que se ha dado ahí Los errores De buena fe Los errores Tal vez de buena fe No me sabría decir Entonces Se lanza El señor alcalde Da una resolución Con fecha Con fecha Justamente Este me entregaron El día de hoy 9 De junio Del 2021 En la cual En este caso Elimina Esta resolución O revé Esta resolución De aprobación De esta 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 Así de fácil En el 2018 Fue aprobada Esta lotización Ahora tan fácil Se revé El acto administrativo Pero aquí existe Un terreno Que ya Está inscrito A nombre Del 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 Municipal Y todo Patrimonio O Toda Resolución O toda Actividad Que se haga En el Guad Municipal Que Iniscuya Algún tipo De patrimonio O Bien monetario Del Guad Municipal Tiene que ser Aprobado Por consejo Ahora que toca En este sentido Javier Justamente Como la resolución Lo conseguí Estoy Estoy Investigando Estoy asesorándome Legalmente Porque Aquí lo que están Queriendo es dejar Sin efecto La 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 lotización Anterior Porque Por parte del Guad Municipal Lo lógico Sería Que se Exige Que se De 6.800 Metros Cuadrados De participación Para que Quieren los 2.800 Para que Se queden los 2.800 Métros Que es original El 15% De la participación ¿Sí? Entonces Así de fácil Se hacen Y se deshacen Las cosas En el municipio Mi estimado Del hoy Siempre en beneficio Y no en beneficio De la 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 Estoy viendo Más Que se Da En beneficios En este Caso Buscando Ciertos Beneficios Puntuales Ahora Esto Da Bueno De acuerdo A lo Que usted Nos Comenta Y El Resto Del consejo Cómo Han Actuado Esto O Cómo Van Actuar Adelante Porque De acuerdo A su Criterio Estas Son Situaciones Que no Deberían Dar Exactamente Mi Estimado Del hoy He dado A conocer En las Diferentes Mesas Técnicas Que Que Hemos Mantenido Esto Se viene Trabajando No desde Ahora Sino Desde El Año 2020 En el Cual Yo Rotundamente Me Me Opuesto A este Tipo De Situaciones De Actos Que Se Dan En Un Sitio No Porque Esto No Contribuye En Nada Al Desarrollo De La Colectividad Al Desarrollo De Nuestra Gente Sino Más Bien A Ciertos Desarrollos Puntuales Y Soy Responsable Por Lo Que Digo Lo Que Tenemos Aquí Que Comenzar A Velar Es Por Los Intereses Comunes De Toda La Población Y No Centrarnos En Ciertos Intereses Que Se Mantienen En Esta zona Ahora Hay Otras Lotizaciones En Girón Hay Otros Espacios Que Se Han Abierto En Los Últimos Tiempos Tienen Algún Inconveniente Se Ha Revisado Si Es Que Se Lo Ha Hecho A Lo Mejor Sin Cometer Errores Estoy Justamente Dando Seguimiento A Otras Lotizaciones Que Se Han Dado Dentro Del Cantón Girón En Las cuales Al Parecer Se Está Aprobando Por 110 Metros Cuadrados En Zonas Rurales Donde Que El Mínimo Es Mil Metros Entonces Estoy Justamente Dando Ese Seguimiento Recopilando Toda La Información Porque Toda La Información Que Yo Doy a Conocer A La Ciudadanía Tiene Que Ser Respaldado Aquí Tengo Los Documentos Resoluciones Informes Técnicos Que Sustentan Todo Lo Que Digo Que Sustentan En El Caso De Algún Trámite Legal Lo Tengo Que Tener Todo Sustento Para Presentar Ya Sea Fiscalía Contraloría Para Los Entes Pertinentes Que Puedan Dar El Control De Aquí Porque Nosotros Como Concejales Solicitamos De Información Si Damos A Conocer En Las Sesiones De Consejo Pero Solamente Queda Hasta Ahí Entonces Ya Tenemos Que Llegar A Otros Niveles Mucho Mucho Más Altos Donde Que Prevalezca La Justicia Sobre Sobre Sus Actos Que Se Está Dando Y Si Yo Tengo Y Si Yo Cometo Un Error Mi Estimado Lo Lo Reconoceré Lo Reconoceré Diré Disculpas Pediré Disculpas Las Respectivas Disculpas Si Estoy Cometiendo Un Error Pero Tengo La Respectiva Documentación Mi Estimado Lo Y Siempre He Comprometido A Trabajar Por Giro Mi Estimado Bueno Agradecemos La Que Desde La Municipalidad Se De A Conocer Algún Pormenor Alguna Justificación Alguna Razón Por Estos Accionarios Nuestro Medio Siempre Estará Abierto A Todo Tipo De Denuncia O Como También De Referencia Que Nos Puedan Hacer La Parte Que Pudiere A Lo Mejor Sentirse Aludida Con Esto Despedimos Al Concejal Delgado Nosotros Hacemos Una Pausa Publicitaria Y Regresamos Con Más Informaciones La Velocidad De GONET Es Tan Rápida Como Este Comercial GONET El Mejor Internet GONECTATE No es lo mismo decir Se me prendió el foco Que decir Dejé prendido el foco Lo primero quiere decir Que tienes una buena idea Lo segundo Es una pésima idea Y mal hábito Ahorrar energía Nos beneficia a todos Al planeta Al país A ti Y a tu bolsillo Usemos la energía eléctrica De forma responsable Empresa eléctrica Regional Centro Sur Acciones que brillan Carasto 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 Jama y Viela Un lugar acogedor en Giron Para disfrutar la comida De su agrado El delicioso café De rumipamba La refrescante Cerveza artesanal Colosinas ¡Qué delicia! Venga con su familia O amigos Y comparta gratos momentos Con juegos de mesa Selecta música O un buen libro Carasto Jama y Viela Los espera En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Servicio a domicilio Cero nueve ocho Cuatrocientos ochenta y dos Cero cuatro cuarenta y ocho Liga deportiva Cantonal de Giron Atraviesa nuevamente Por momentos difíciles Respecto al presupuesto Y ello también se refleja En el abandono De sus instalaciones Sin embargo Un grupo de personas Bomberos Y deportistas Acogieron el llamado Del presidente Para en Minga Adesentar el lugar Y así lo cumplieron En la tarde del pasado domingo La entidad pasa Por múltiples necesidades Desde hace años Y los predios Dan cobijo A personas con enfermedad De alcoholismo Como también A malos ciudadanos Que han hecho De este lugar Un botadero de basura La actividad que estamos Haciendo ahora Es para adesentar El complejo deportivo Porque estaba En muy malas condiciones Estaba dando Un muy mal aspecto Efectivamente Hoy Los predios De liga deportiva Cantonal Han estado bastante Descuidados No es por La despreocupación De la directiva Sino en realidad No se nos asignan Los recursos Por parte del estado Desde el mes De noviembre Del año pasado Se nos han cortado Por algunos días El servicio de agua potable Se nos han cortado Los servicios De la luz eléctrica El servicio del teléfono Servicio de internet La institución Atraviesa Estos problemas económicos 14 años Todos los años Tenemos este problema Pero el día de hoy Hemos decidido Hacer una minga Entre varias personas De aquí del Cantón Girón Grupos deportivos Han venido El cuerpo de bomberos Voluntarios del Cantón Girón Está aquí el jefe Vinieron otros Otros bomberos Otras agrupaciones En realidad Vinieron amigos Con sus familias completas Que estoy muy agradecido Porque en realidad El día de hoy Hemos avanzado bastante Han traído cada uno Sus maquinarias Creo que estuvieron Como 5 o 6 podadoras Trabajando el día de hoy Colaborándonos Sin cobrarnos Un solo centavo Estoy aquí Con mi familia Colaborando Participando En este gran Gran Festejo Sería Porque realmente Las canchas Están muy descuidadas Un grupo de amigos Hemos venido Apoyar a Cristian En esta actividad Muy interesante No realmente Se han encontrado Muchos plásticos Botellas Sigasillos Realmente Bastante Bastante Desperticio Realmente Tenemos que valorar Un espacio Que es de nosotros Entonces Por eso estamos Desde la una de la tarde Aquí Colaborando con Cristian Y compañeros bomberos Y demás personas Que se han unido A esta minga Y ojalá Que esto sirva Para los demás Para que vengan Y se unan Para seguir Limpiando Y arreglando Lo que es el complejo Para nuestros hijos Para nuestros nietos Y para los jóvenes Que vienen a hacer deporte Que es lo Lo más esencial Y sobre todo Pediría de favor No sea algún gente Que nos ayude Para conseguir una cámara Para lo que es de aquí Porque vienen personas No sé de dónde Vienen a botar basura Es un gusto Créanme sinceramente Yo soy Y les voy a hacer Voy a felicitarles A los señores Porque esa juventud Necesita el pueblo Sabe que se les ve Una obra tan linda Limpiecito Aquí hay mucha gente Siempre los que vienen En la noche a jugar Mayores Niños Y estaba hecho un horror Pero ahora Veles a esa juventud Trabajando Son dignos de felicitarles Y esa gente Que yo creo Que le hace sin interés No quieren tener Ningún puesto Lo hacen sin interés Porque les gusta Y a lo mejor Les gusta el deporte Aspiramos Que más bien Cada 15 días Hagamos un amiguita Un mediodía Un fin de semana Sea sábado O domingo Y más bien Vamos a hacer Una convocatoria general Para que nos apoye La ciudadanía En sí De Girón Responde bastante bien Quedo muy agradecido Y sobre todo Al menos podemos Presentar En lo que podamos O en lo que esté A nuestro alcance Podemos exponer Un espacio deportivo Al Cantón Girón Al menos limpio Y hacia Y el próximo 2 de julio Culminan los dos años De administración De la presente directiva De Liga Deportiva Cantonal de Santa Isabel Por tal motivo Félix Ayabaca Actual presidente De la institución Hace un llamado A los distintos clubes A activarse Y cumplir Con los requisitos Necesarios Para participar Del nuevo proceso De elecciones Para las distintas Dignidades Sí, bueno Se ha estado Se comienza ya Lo que es El periodo eleccionario De Liga Deportiva Cantonal de Santa Isabel El periodo De la actual administración Termina el 2 de julio Este periodo De igual manera Pues se ha tratado De recuperar Lo que más se ha podido Pese a la pandemia Pese a todas las dificultades Pues se ha logrado De una u otra manera Mantener a la Liga Deportiva Cantonal Se ha mejorado En lo que se ha podido Los espacios deportivos De igual manera Se quedan pendientes Por ejecutar convenios Como ya se los había mencionado Como era el cambio Del techo del coliseo El resanteo de la cancha Con el municipio Pues quedan pendientes De ejecutar Pues lastimosamente El tiempo para La administración Ya se nos ha ido Se nos ha cortado El proceso de elecciones También, bueno Desde el mes de diciembre Se les ha venido Recalcando a los clubes De que se activen Uno de los requisitos Más importantes Para poder participar Aparte de la vida jurídica De cada club Aparte de la acuerdo ministerial Es que tengan El informe favorable Por parte de De la autoridad competente Que es el Ministerio Del Deporte Aunque ahora Bajo la nueva Bajo el nuevo acuerdo Que sacó La secretaria Del Deporte Antes de que se cambie De gobierno Era que El informe favorable Lo iba a dar Federación Deportiva De la SUAY Pero a pesar de esto Pues lastimosamente Los clubes De aquí en San Isabel De los cinco clubes Que son Solo uno está activo Nosotros necesitamos Por lo menos Tres clubes Que estén activos Que estén Con toda la documentación En regla Como sea El registro de directorio Actualizado El acuerdo ministerial Al día El informe favorable Por parte de La autoridad competente Y sobre todo Que esté afiliado A la liga cantonal Entonces Si no se está En cuenta Con esta documentación Pues no podrían Participar En las elecciones En el mes de diciembre Siempre se les ha estado Recalcando Mediante oficios Que se activen Que se recuerden Que tienen que estar Al día Con sus obligaciones Para que puedan Participar En las elecciones Pero lastimosamente No se ha dado Este proceso En el caso De que no se lleguen A realizar las elecciones Pues obviamente Como le dije Ya el 2 de julio Termina mi periodo Pasaría a hacerse cargo Federación Deportiva De la SUAI Nosotros Comunidad cantonal Somos filial De la federación Ellos tienen Igualmente Un tiempo Me parece que es un mes En el cual Ellos Realizarían Una nueva convocatoria Para que se efectúen Las elecciones En caso De que nuevamente Los clubes No se No presenten interés No se activen Pues lastimosamente Quedaría nuevamente En acefalía Y se haría cargo El Ministerio Del Deporte En el caso De igual manera Que el Ministerio Del Deporte Nombraría Un interventor Este interventor Nuevamente Convocaría Elecciones Y obviamente Pues Al caso De que no se Los clubes De igual manera No se activen No presenten interés No participen En las elecciones Pues obviamente La liga Entraría En un periodo De De Básicamente Desaparecer Pues lastimosamente Ya no habría El fomento Deportivo No habrían Los clubes Y obviamente Pues ahí se perdería Mucho Mucho más Pues obviamente Al desaparecer Pues básicamente Nos quedaríamos Sin una cabeza Que lidere Toda la situación Deportiva Aquí en el Cantón Invitar a todos Los que estén Todos los clubes Sabemos que hay Muchos clubes En Dandán En Chal En la Unión Que incluso Estaban queriendo Obtener su vida jurídica Los invitamos A que puedan hacerlo Ahora Ya existen Nuevas autoridades Que están prestas A apoyar Liga Cantonal Está actuando En la administración Hasta el último día Que yo esté al frente Pues les daré Una mano Es posible las dos Para que también Puedan obtener Su vida jurídica Y participen Sean miembros Activos de la liga Y entre todos Podamos ayudar A la liga A seguir creciendo Ya que Aquí en San Isabel Hay un gran potencial Deportivo Síganos llamando Al 2275 573 Que tenemos Hoy dos premios Cortesía De eventos Y exclusividades Y Carasto Jama Y Vieda Ya menos Que todavía Tenemos más De Noti Girón Y obviamente Más tiempo Para receptar Sus inscripciones Debido a los Constantes Incumplimientos Por parte De la prefectura La empresa Pública Asfaltar Y el municipio De Girón En el arreglo De la vía Hacia el parador Turístico Del Chorro Del Chorro La semana pasada Se cumplió Un plantón En el peaje Que terminó Con la suspensión Del cobro Por el uso De la vía Y la firma De un acta Moradores De la comunidad Del Chorro Del Carmen Perteneciente A Girón La noche Del jueves 10 de junio Resolvieron tomar Una medida De hecho El sábado 12 de junio Concerniente A la toma De la estación De peaje De la vía Girón San Fernando Ya que hemos Tido engañados De muchas maneras Hemos tenido contacto Con algunos Gerentes De la empresa Asfaltar Pero ninguno De ellos Nos ha dado Solución A la vía Luego de esta Convocatoria A las 17 horas Del viernes 11 de junio Junto a la capilla Se reunieron Representantes De la comunidad Y de la empresa Pública Asfaltar Para analizar Una salida Y que se decline La medida Los funcionarios Insistieron En que ya Estaba firmado Un nuevo convenio Esto no es necesario Que nosotros Estemos andando Para que ustedes Nos den arreglando La vía No estamos pagando Nuestro dinero Desde que iniciamos A pagar Nuestro dinero Ya debía estar Estas vías Arregladas Imagínense Cuántos años Y esta vía aquí Ustedes están conformes El día de mañana Traemos el expediente Ustedes revisen Ponemos en su consideración Y van a ver Que el día martes Económicamente Y haciendo Resorventado El tema Con el municipio Nosotros tenemos Ya la partida Presupuestaria Que hemos estado Siguiendo Y siguiendo Y siguiendo Y siguiendo Ya que este rato Tampoco Ustedes saben Cuál es la situación En la que no se hacen Las transferencias Al final En ese día No hubo negociación Nos vamos a ir a parar Pues van a ver Que si se puede No cobrar dos días La mejor garantía El convenio La garantía Del convenio Pero hay un convenio Que no se cumplió En ese momento Nosotros como profesionales Estamos haciendo Y al frente De la empresa Asfaltar Estamos dando Los respaldos Necesarios Y el seguimiento El sábado Desde las 7 de la mañana Se cumplió El plantón Con moradores Del chorro Y otras comunidades Aledañas La circulación Fue libre Mientras esperaban A las autoridades Desde las 9 horas Se interrumpió El tráfico vehicular Y se daba A cada hora Largas filas Se formaban Automotores Con personas enfermas Y que transportaban alimentos Eran permitidos avanzar Pasadas las 9 horas 30 El concejal Javier Delgado Llegó al sitio A las 11 horas Lo hizo el delegado De la prefectura Y luego el concejal Fausto Ávila Un acalorado diálogo Se dio Los manifestantes Exigían que se suspende El cobro del peaje Mientras el funcionario Insistió en que el lunes Inician los trabajos Tanto de la prefectura Como del gas municipal No existe Ningún trabajo ¿Cuántas veces Los moradores De aquí Tienen que pasar Por el peaje Pagar diariamente Por un servicio Que no están Recibiendo al 100% El tema es De que ya va a venir La nueva maquinaria Y vamos a trabajar En conjunto Con la municipalidad De Girón Y con la prefectura En 90 días Vamos a arreglar Y vamos a dejar Esperanza ¿Y por qué no se llama El señor alcalde ¿Por qué no le llama El señor alcalde El señor alcalde Estamos con el convenio Le va a dar la plata Y ahí empezamos La trabaja Queremos escuchar Pero si el lunes Ya vamos a trabajar Si la prefectura Hubiese venido La primera vez Decían bien Señores Vamos a cumplir Estuviéramos tranquilos Todos ustedes Trabajan allá Y nosotros Estuvimos felices Con la vida Y pagando Sin pena Aquí la solución Tienen que darles ustedes Y que la solución Educadamente Saquen esas cositas Pongan guardando Y cuando están trabajando Y alguna cosa Vengan Con esto Sobre el mediodía Se acordó el retiro De las barras Del peaje Y por ende el cobro Se elaboró un acta El alcalde de Girón Estuvo presente Para la firma Los puntos principales Fueron que el GAT Provincial Hará la transferencia Al municipio Para la rehabilitación De 1.3 kilómetros En tanto que la prefectura Asumirá el costo Del arreglo De los 2.5 kilómetros Restantes También se acordó También se acordó Una reunión Entre moradores Y la prefecta Del Azuay Esperemos que hoy Sea el último plantón Y no tengamos Que estar teniendo Impaciente A todos los ciudadanos Que utilizan esta vía Sino Ya llegar A un acuerdo El acuerdo Al cual se llegó Constaba de 5 puntos Entre ellos De que ya no serían Arreglados Tan solo 1.3 kilómetros De la vía Sino además Un mantenimiento Total que ofreció La prefectura Los detalles Del acuerdo De inmediato El alcalde destacó Que el presupuesto Fue dejado Por el ex prefecto Yacu Pérez En tanto que El director De planificación De la prefectura Tiene una apreciación Muy distinta Quisiera que Verdadmente Las autoridades No callen O no dejen Que estos Por esta culpa De estas administraciones Quizás o por culpa De los técnicos Que convenios Como estos Pueden terminarse Sin hacer ninguna obra Porque este convenio Que se terminó Tuvo el plazo De 240 días Y no estoy mal Pero absolutamente No han movido nada Entonces ahora Tenemos 90 días Esperemos que estos 90 días No ocurra Lo que ocurrió ahora El gobierno provincial De la SOAI Se compromete A realizar la transferencia A la municipalidad Del Girón Para cumplir Con el objeto 170-2020 Hasta el día Martes 15 de junio Del año En curso Realizar la rehabilitación De la vía Girón El Chorro En la longitud De 1.3 Que es objeto Del convenio 170-2020 Realizar 2.5 kilómetros A lo largo De la vía Girón El Chorro Mediante fondos Del gobierno Provincial Con lo que Se dará La rehabilitación De la totalidad De la vía Girón El Chorro Mantener El equipo Caminero De la empresa Asfaltar EP El mismo Que se encuentra Trabajando En el mantenimiento Emergente De la vía El Chorro Hasta que Se arranquen Los trabajos De rehabilitación Vial Considerados Dentro Del marco Del convenio 170-2020 Firmado Entre el gobierno Provincial De la SOAI Y el gobierno Municipal De Girón Se coordinará De manera Urgente Con la señora Prefecta Provincial Socióloga Cecilia Méndez Una reunión Con la comunidad Del Chorro Para llegar A acuerdos Nuestra prefectura Digo nuestra Porque yo soy Consejero De la prefectura Y por eso Con la amistad Con la gratitud Con Yacu Pérez Se logró Que se asignen Estos recursos Para Girón Estos recursos Que con Yacu Dijo Te vamos a ayudar Y yo me arriesgué Como municipio No era mi responsabilidad No era mi responsabilidad Pero yo como municipio Dije Aunque sea Denos a nosotros Ya después Arreglaremos Pero se ha salvado El valor De 130 mil dólares Para esta actividad Que está pendiente Como para Santa Marianita Y otras más Que están pendientes Para el municipio De Girón Ha sido bastante difícil Y Girón También debe darse cuenta Que nosotros Como gobierno provincial De la SOA Recibimos un gobierno Provincial Bastante desorganizado En lo que era La administración Incluso este mismo convenio Con el que hemos estado Discutiendo con la gente Ha sido bastante complicado Puesto que no tenía Ni los fondos Nosotros como gobierno Provincial de la SOA Y con la socióloga Cecilia Méndez Le hemos habilitado Y le estamos dando Viabilidad Lamentablemente En la burocracia Es así Y hay que habilitarse Las cuestiones Entonces Es lo que le decía A la gente Yo acepto Los reclamos Porque es una vía Que realmente Necesita una rehabilitación En ese sentido Hemos revisado Nosotros Los presupuestos Vamos a transferir Al municipio de Girón Porque así ha sido Firmado el convenio En la administración Anterior Vamos a cumplir Vamos a honrarlo Vamos a transferir A la municipalidad De Girón Para que le contrate A nuestra empresa Asfaltar Y realice El mejoramiento O el mantenimiento De esta vía Sin embargo Nosotros Con los fondos propios Del gobierno provincial De la SOA Llegaremos a la rehabilitación Total de los 3.7 kilómetros Y darle Una tranquilidad A la gente Que la verdad Que eso es lo que necesita El quinto y último Punto del acuerdo Era una reunión En la comunidad Este lunes Con la prefecta Cecilia Méndez Quien así lo hizo Pero criticó Al presidente De la comunidad Que haya sido De una manera Obligada De la misma forma Increpó Al alcalde de Girón Porque el convenio Firmado con el ex Ex prefecto Yacupérez Se dio Sin el certificado Presupuestario A pesar de ello Dijo Que honrará el convenio Además reiteró Que existen técnicos Dentro de la prefectura Que no cumplen Con su labor Y alargan los trámites Es un gusto Es un gusto Conocer su territorio Y a ustedes Y también El poder subir A este espacio Y a este lugar Me da la medida De la justeza Del reclamo De ustedes Solo decirles ahí De que Las posibilidades De diálogos Las posibilidades De llegar a acuerdos No pasan Con actitudes Extremas Como ha sido La del día Sábado Me hubiese gustado Mucho Señora Ayabaca Tenerla en mi oficina Para que usted Me diga Señora Le pasa esto 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 ¿Por qué? Desde hace ocho meses Todo el que ha llegado A mi oficina Absolutamente Todos Nosotros hemos tenido El respeto La consideración Necesaria El oído Les hemos mirado Viéndoles Y nadie Se ha ido Porque les he dicho De que no hay Cómo hacer Me hubiese gustado Mucho Tenerle en mi oficina Señor Miguel Ayabaca Nosotros hemos Resuelto problemas Mucho más fuertes Como aquel que nos Obligó A sentarnos En la mesa Señor alcalde Como usted sabe Y me voy a referir A lo que usted ha dicho El sábado En el sentido De que Este es el único Convenio Que se ha firmado De lo que yo recuerdo No es el único Pero si a este convenio Usted se refería Al firmado Con el ex prefecto Pérez Huartambel Y el que me presentaron En mi despacho El 29 de septiembre En convenio Que también recibí La delegación Enviada por usted Que estaba presidida Por el señor vicealcalde Les habíamos puesto En conocimiento De manera muy clara Absolutamente clara De que era un convenio Firmado Sin certificación Presupuestaria Señor alcalde Como a usted le consta Y si eso es así Le consta más que yo Porque usted sabe Muy bien Que en lo público Primero Todo lo que no tiene Presupuesto Es difícil de ejecutarlo Y eso estaba Sin certificación Presupuestaria Si hay el convenio Que se firmó Con el ex prefecto Pérez Huartambel Pero también sabe usted Que no había Dinero para ello Y que fue esta administración Bajo mi voluntad De hacer las cosas Como se debe De atender como se debe A todos los cantones A los 15 de la SUA Que posibilité Que eso salga adelante Pero también decirles Señores Del chorro Del Carmen Que también tengo Tengo por decirlo Tengo que decirlo Porque es la verdad Trabajadores Técnicos Que parece Que están ahí Porque ganaron Un concurso Y ahora yo puedo Hacer lo que quiera Ahí están también Las trabas De nuestros técnicos Pero como Si soy más acuciosa Ya sé de quién Se trata Quisiera decirles Que también lamento Que los técnicos De asfaltar Se hayan ido Todos en un momento Tan difícil Por eso Ingeniera Ana María Ana Lucía García Tenga usted Mi reconocimiento Y mi respeto Aquí el ingeniero De Jefe de planificación Del gobierno Provincial De la SUA Que es el gobierno De que es el ingeniero Jaime Cinchi Se ha comprometido En este acuerdo De cinco puntos Y así será Con ustedes Así será Sí Y como verán No es que Lo actúa Porque le da la gana Ni por el puro susto Ni nada por el estilo Nosotros si tenemos Racionalidad administrativa Es la misma Que le exijo a usted Distinguido presidente Y en los acuerdos Decesarios Señor alcalde Usted sabe muy bien Que llegamos a acuerdos Vamos a una denuncia Que nos hacen Que nos solicitaron Que pidamos de favor A la empresa eléctrica En el sector de San Juan De Pambadero Una familia vive con temor Debido a que A escasos dos metros De altura Cuelgan tres cables De energía eléctrica Dicen que ya son Más de dos años Que vienen Haciendo este reclamo Pero no Han sido atendidos Los cables Cruzan peligrosamente Cerca de la casa Y por medio Y por medio terreno Tienen miedo Porque constantemente Pasan por ahí Para cuidar los animales Y aseguran Que además Han cumplido Más de dos años Con esta situación Vamos a leerles un artículo Editorial del doctor Hugo Lucero Luz Uriaga Luego estaremos realizando El sorteo De los dos premios Qué barbaridad Es un artículo De opinión Del doctor Hugo Lucero Que lo publicó En diario El Mercurio Con fecha jueves 10 de junio De 2021 Una expresión Que llama la atención Y hasta Espeluzna Pero que es Pertinente expresarla Ante una realidad Que se sucede En la cuna De la Nueva Ecuatoriana Como es Girón Una barbaridad Que lo calificaríamos Como un insulto A la cultura El que se haga Desaparecer O se guarden Libros Revistas Periódicos Y demás documentos De la biblioteca Municipal Del Cantón Girón Conociendo Que es un escenario Dedicado A conservar El conocimiento Motivar La investigación Difundir La cultura Proporcionar Información A través De medios Físicos Digitales Audiovisuales Y de manera Preponderante Un espacio Que atesora La memoria Histórica De los pueblos Los contenidos De la biblioteca Desde hace Más de tres años Han sido Encajonados Embodegados Y obviamente Desorganizados Y maltratados De una Bodeguita Entre comillas Dice Del mercado Municipal Por ende Relegados Al deterioro Y destrucción Lo más anecdótico Y hasta risible Del caso Es que se cuenta Con una funcionaria Con nombramiento De bibliotecaria Que se desempeña En otras actividades Por delegación De los superiores Obviando un trabajo Para lo cual Fue designada Y como tal Preparada Lo mencionado No tiene justificación Alguna Incluso si fuera Para adecuación Del local Se debió Provisionalmente Trasladar A otro Ya sea Propio O en arrendamiento Como tampoco Justifica la pandemia Porque la insensatez Se dio Mucho antes De la presencia Del virus Además Conociendo Que este enemigo No destruye Libros Y afines Conociendo De su importancia La biblioteca Municipal En Girón Para vergüenza De propios extraños Hoy no existe En pero que Para algunos funcionarios Parece que no tiene Valor alguno Ni servicio En estos tiempos Modernos Mostrando En un desacierto Que está Echando A perder Muchos documentos Y valiosa Información Como libros De respetables Bibliotecas Donadas Al municipio Por parte De prestantes Ciudadanos Gironenses Y de la provincia Aprobio Generado Por arbitrariedades Negativas Que no deben Darse En ninguna Parte del planeta Donde exista Gente pensante Y que conserve El sentido Común Que como Alguien dijo Es el menos Común De los sentidos Lo escribió El doctor Hugo Lucero Luzuriaga Para Diario El Mercurio Bien Vamos al sorteo En este instante De estos dos premios Que nos han hecho Llegar Cortesía De eventos Y exclusividades Y de Carasto Jama y Biela Quienes tienen Regalos Para el día Del padre Regalos Que nos manifiestan Que se ajustan A su presupuesto Vamos A observar En la pantalla Los números O las personas Que han inscrito Que se han inscrito Y Inmediatamente Nos estarán dando Los dos premios El primer premio Es el que Lo hemos visto Desde el inicio El más grande Ese Vamos a tener En sus pantallas De inmediato Y a los ganadores El primer premio Es Para José Riera Nuestro amigo José Riera Tiene el primer premio Y el segundo premio Es para Nuestro amigo También Diego Quezada Felicidades A quienes Se han hecho Ceredores A los premios En esta noche Agradecemos a ustedes La sintonía Los esperamos En la próxima Emisión informativa El día jueves A partir de las Diecinueve horas Siendo matriz Los estudios De Santa Isabel Con nuestro compañero Paúl Domínguez El día sábado Siete de la noche La misa Desde la iglesia Del cantón Girón Y con nosotros Desde los estudios De Girón El próximo día lunes Gracias Tengan una muy buena noche El próximo día